Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Chasset, médico cardiólogo. Hace tres semanas publiqué en las redes un video referente a la diferencia existente entre los cubrebocas y las mascarillas en el 95. El COVID-19 coronavirus ya se encuentra hoy día entre nosotros. Las medidas de higiene son fundamentales para prevenir su diseminación y para el manejo de los pacientes. A continuación les mostraré cómo en los detalles está el éxito de las medidas que tomemos. Existen numerosas diferencias entre la influenza y el coronavirus. Destaco una de ellas, la velocidad de reproducción o replicación. En ambas es exponencial, es decir, ambos virus pueden dar cientos o miles de copias en muy poco tiempo. El COVID-19 en proporción genera réplicas mucho más rápido que la influenza. Por ello es más fácil su contagio. De esta forma la cantidad de virus en la sangre se vuelve mucho mayor. En términos médicos llamamos a ello mayor carga viral. El ciclo de reproducción del virus se vuelve mucho más rápido que la respuesta del sistema inmune o de defensas del organismo. Para cuando nuestras defensas se dan cuenta de la presencia del virus y elaboran un ataque selectivo, la carga viral es extraordinariamente elevada. Al toser o estornudar, una carga viral mayor implica que la persona enferma manda al ambiente una mayor cantidad de virus. Estos en potencia pueden contagiar a más personas con mayor facilidad. En el video previo habíamos comentado que las pequeñas gotas que emitimos al toser o estornudar, llamadas gotas de flush, tienen un diámetro muy pequeño. La mayor parte de estas gotas al salir del ambiente se impactan en las superficies cercanas. Aunque suene desagradable, a todos nos ha tocado hablar con una persona que nos salpica al hablar. Estas pequeñas gotas que emiten llegan llenas de gérmenes. Se impactan en las superficies cercanas, las cuales pueden ser nuestros ojos, la cara, la nariz o las manos. Estas gotas, de llegar al ojo, la boca o la fosa nasal, hacen que el contagio sea muy probable. Son estas las vías de entrada de los gérmenes respiratorios como el COVID-19. Las gotas pueden caer también en objetos inanimados que tocamos todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes limpian su teléfono fijo celular antes de utilizarlo? ¿Quiénes comparten el vaso de bebida con los amigos? ¿Cuántos de ustedes muerden su pluma o toman prestado una pluma que ya está mordida? ¿Quiénes después de utilizar dinero se tocan la cara? Muchos juegan con el control remoto de la televisión en sitios públicos. Lo mismo, ¿cuántos se tocan la cara en forma posterior? ¿De quienes van al gimnasio, cuántos limpian las mancuernas antes de utilizarlas? En algunos supermercados he visto toallitas desinfectantes para los carritos. Es una extraordinaria idea. Herramientas, almohadas, llegar a hoteles, en aviones, el apoyabrazos, la mesita que tenemos enfrente. ¿Qué sabemos si la persona que viajaba antes toseó o estornudó y cayeron las gotas sobre esas superficies? Finalmente, la consulta médica. ¿Cuántos gérmenes llevamos los médicos en nuestros estetoscopios al revisar a nuestros pacientes? La higiene cotidiana es primordial. Todas estas pueden ser vías de transmisión de los virus. Vías que pensando en ellas y tomando ciertos protocolos de cuidado podemos disminuir. Como ven, el tapabocas N95 que todos quieren tener para no contagiarse ayuda pero no es el hilo negro de la protección. El COVID puede estar latente en superficies inertes por lapsos de 24 a 72 horas. La distancia de seguridad entre personas debiera ser de 1 a 4 metros. La buena noticia es que este virus se rompe y muere con facilidad. La mayor parte de los jabones y antisépticos de uso común los eliminan. Se hace especial énfasis en el lavado de manos. Como veremos a continuación, este debe de seguir ciertos protocolos. Vamos entonces al lavado de manos del que tanto se habla por todos lados. Del lado izquierdo observamos lo que no se debe de hacer. Chequen ustedes. Abro la llave con mi mano sucia. Froto solo las palmas de mis manos en forma rápida y le doy, le podríamos llamar una embarrada de jabón al dorso de la mano. Cierro la llave con mi mano del mismo punto donde la toqué antes de abrirla. Uso una toalla sucia para secarme y la dejo como la encontré. Por si fuera poco, pase además la toalla por el lavabo sin ningún tipo de cuidado. Ahora bien, del lado derecho observaremos un mejor lavado de manos. Aunque el lavado que van a ver es bueno, déjenme destacar. Hay muchos aciertos, pero también hay errores. Es importante observarlos y aprender de ellos. Tomo el jabón líquido y lo paso por mis manos. Froto las palmas. Froto el dorso. En forma posterior, abro la llave por la parte inferior utilizando la muñeca. Tomo un poco de agua y hago espuma. Me froto varias veces la palma de la mano. Nuevamente el dorso, el espacio entre los pliegues, dedo por dedo y las uñas. Este paso lo repito una y otra vez, una y otra vez. Recordemos, este lavado debe durar alrededor de 30 segundos a un minuto. Y tenemos que tener paciencia para ello. Como mnemotecnia podemos acordarnos de una canción, cantar del 1 al 30. O tener alguna situación que nos haga acordarnos que tenemos que llevar este tiempo. Me enjabono y me froto también las muñecas. Lo hago una y otra vez. Limpias mis manos, como verán ahora. Voy a proceder a enjuagarme. Después de enjuagarme, la llave la cierro con el codo sin que mis manos toquen nuevamente la llave. Me seco finalmente con toallas de papel desechable que se van a la basura. En quirófano, las técnicas de lavado son mucho más estrictas. Quizás lo notaron. Se desperdicia mucha agua. En los hospitales tenemos llaves de sensor. Uno retira la mano y el chorro se quita. En una llave de manija casera, si cerramos y abrimos la llave durante el lavado, nos contaminamos con la misma cada vez que la tocamos. ¿Qué es mejor en este aspecto? Realmente depende de la situación en la que estemos. Enfermeras y médicos, durante nuestra formación, practicamos una y otra vez. Sin embargo, para el personal no médico en casa, este ejemplo en el video considero puede ser una guía apropiada. Tenemos entonces a una persona enferma en casa. Un familiar que adquirió la infección por el coronavirus y nos toca cuidarlo. Lo queremos proteger a él, pero también queremos protegernos nosotros. ¿Cómo hacerlo? Esto es lo que vamos a requerir. Gel antibacterial. Cubrebocas o mascarilla CN95 si se puede. Lentes de protección periférica. Bata de manga larga y gorro. De preferencia de polipropileno como material. Guantes desechables sean de látex o de nitrilo. Veamos el video. Posterior al lavado de manos, me coloco nuevamente gel en las manos y durante 30 segundos hago el lavado. Palmas, dorso, pliegues entre los dedos, uñas. Posterior a ello nos colocamos el cubrebocas. En este caso les muestro un par de mascarillas CN95. Las hay con válvula, sin válvula. En este caso opté por un N95 plegable. Lo saco de la bolsa, lo abro. Y lo primero que voy a hacer es pasar el elástico inferior debajo de mi oreja. Voy a colocar posteriormente la mascarilla de forma que selle lo más herméticamente posible. Aprieto el clip nasal. Hago ejercicios de inspiración, expiración y vean como la mascarilla se retrae y se infla. En forma posterior me coloco los gogles que tienen la protección periférica. Ello me va a proteger los ojos de la llegada de estas pequeñas gotitas de saliva. En forma posterior me coloco la bata quirúrgica. La altura idónea de esta bata debe ser por arriba de las rodillas y debe de cubrir hasta abajo del cuello. Como verán esta bata me queda un poco pequeña. ¿Por qué el polipropileno? Porque el polipropileno evita que estos gérmenes migren a través de la bata. Cosa que el algodón no hace como tal. Entonces la opción de ser posible es conseguir este material. Los guantes. Estos rosas son de látex. Este es un guante elástico que se rompe con facilidad. Y este azul es nitrilo. Es un material un poco más resistente. En lo personal me gusta más. El guante lo debemos de colocar cubriendo esa parte blanca de la bata en ambas manos. Una vez colocados los guantes ya estamos listos para entrar a ver al paciente. Es importante que el paciente se encuentre en una habitación aislada, que tenga todo el tiempo la puerta cerrada y que tenga una buena ventilación. Otro punto importante a considerar en esta epidemia es lo siguiente. Nosotros somos un factor de riesgo para los demás y los demás son un factor de riesgo para nosotros. Nos tenemos que cuidar nosotros mismos y tenemos que cuidar a los demás. Hay que dar una protección especial a adultos mayores, mujeres embarazadas, inmunocomprometidos, niños y personas con enfermedades previas. Les deseo a todos mucha suerte en esta difícil etapa por la que estamos pasando. En lo personal estoy diseñando un protocolo para mi consultorio. Pretendo por vía remota mediante videoconferencias estar en contacto diario con aquellos pacientes que desarrollen la enfermedad y estén en casa. Síganme en este canal para futuras informaciones. ¡Suscríbete!